Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo pues este es un vídeo que lo hago muy feliz, muy contento esto ha sido la presentación de Andón Igor Osabel y de Álvaro Yaló dos jugadorazos que vienen a nuestro club, bueno ya se sabía pero ya ha sido la presentación oficial y aprovechando esta presentación oficial de estos dos pedazos de futbolistas pues John Uriarte, nuestro presidente, que es un presidente a la altura de lo que es nuestro club y de nuestra institución con todos los respetos ha soltado un mensaje institucional diciendo que la Real Federación Española, cosa que firmo no ha sabido proteger en absoluto a Nico Williams es más, lo ha dejado ahí en el escarnio público lo ha echado a los lobos que son los periodistas buscando un titular a la prensa culé que ha estado presionando al jugador para que recaren el Barcelona vamos a ver, vamos a ver una cosa y bien dicho por John Uriarte, es que es chapó por el presidente, chapó el Atleti es suficientemente atractivo como para no irte a ningún otro club el Atleti tiene social, económica e institucionalmente poderío para retener cualquier talento futbolístico incluido Nico Williams o sea que, y también hay que esperarse que yo estoy seguro de que John Uriarte tiene un as bajo la manga y todavía no ha hecho jaque mate que yo creo que va a hacer jaque mate como bien dijo ayer Edu Velasco callando boquitas a ciertos chulos pero eso sí desde el respeto como siempre como es acorde a nuestro club a nuestra institución desde el respeto a lo bajini pero eso sí cuando ya te pisan hay que saltar pero eso sí con respeto como lo ha hecho John Uriarte ante la soberbia y la chulería del FC Barcelona así de claro porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre y también digo si cuando les toca ir a San Mamés les silba y tal pues oye cada uno recoge lo que siembra si tú siembras vientos vas a recoger tempestades eso es así y ya está y si tú has sido un auténtico y respetuoso con el Athletic Club no pretendas que el Athletic Club te tenga a ti ningún respeto eso es así y punto así que vuelvo a repetir ese par que tienes John Uriarte ¿qué par tienes? muy bien dicho este es mi presidente chapo así que nada como siempre digo au patreti gane o pierda agur ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.